hola qué tal bienvenidos a punto alto y bajo este día vamos a tejer estos lindos aretes de abejitas para este proyecto voy a utilizar un gancho de 2.1 milímetros aguja lanera marcador de puntos tijeras e hilos en color amarillo negro y blanco estos que yo voy a utilizar miden 1.5 milímetros de diámetro aproximadamente y son 50% acrílico y 50% algodón y los accesorios para aretes con un poco de relleno voy a comenzar utilizando lo amarillo voy a formar un anillo mágico yo lo hago de la siguiente forma tomo mi hilo le doy vuelta dos de mis dedos esta hebra pequeña la paso por la parte de atrás la tomo por enfrente y estiro aquí tengo un nudo corredizo voy a insertar aquí el gancho tomo hilo lo paso por el centro y aquí está mi anillo mágico ahora voy a levantar con una cadena y dentro de este anillo mágico voy a tejer seis puntos bajos inserto el gancho aquí en el centro tomo hilo levanto y cierro mi punto bajo en este mismo espacio el segundo el tercero y voy a continuar tejiendo los puntos bajos hasta completar seis en total al terminar los seis puntos bajos voy a estirar de esta hebra pequeña para cerrar el anillo mágico voy a colocar el marcador de puntos en el último punto bajo que tejí y ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer aumentos un aumento en cada uno de los puntos aquí tengo mi primer punto disponible ahí voy a tejer mi primer aumento que serían dos puntos bajos en el mismo punto un punto bajo y otro punto bajo en ese mismo punto de esta forma ya tengo mi primer aumento ahora en el siguiente punto haré lo mismo otro aumento un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto ya llevo mi segundo aumento voy a terminar la vuelta tejiendo aumentos al finalizar me deben de quedar en total 12 puntos bajos termino la vuelta ya tengo mis 12 puntos bajos y ahora voy a tejer una vuelta de puntos bajos una vuelta de puntos bajos es tejer un punto bajo sobre cada punto hasta llegar al marcador estoy por terminar la vuelta retirar marcador de puntos para tejer mi último punto bajo y al terminarlo voy a cortar este hilo estiró aquí y ahora voy a tejer una vuelta de puntos bajos con el hilo negro voy a insertar el gancho en el último punto bajo que tejí voy a tomar mi hilo negro lo voy a pasar por ese punto levanto con una cadena y voy a tejer un punto bajo sobre cada punto con este hilo voy a terminar mi vuelta tejiendo el último punto bajo en el punto donde inicié con una cadena con este hilo negro en ese mismo punto voy a tejer el último punto bajo y ya puedo cortar este hilo negro la cadena que hicimos al inicio no cuenta es solamente para poder iniciar con este color ya que termine esta vuelta voy a tomar mi hilo amarillo y ahora voy a tejer una vuelta de puntos bajos con este hilo voy a realizar exactamente lo mismo en el último punto bajo que tejí inserto el gancho tomo mi hilo amarillo ahora lo paso por ese punto hago una cadena y nuevamente un punto bajo sobre cada punto de igual forma voy a terminar esta vuelta tejiendo el último punto bajo en el mismo punto donde inicie con una cadena lo hago corto el hilo estiro aquí y ahora voy a tejer otra vuelta de puntos bajos con hilo negro haciendo exactamente lo mismo terminando con la vuelta en color negro ahora nuevamente con el amarillo vamos a tejer ahora pero dos vueltas completas de puntos bajos al terminar las dos vueltas de puntos bajos ahora vamos a rellenar muy bien este espacio aquí ya podemos cortar este hilo dejando una hebra un poco larga porque con esto vamos a terminar de cerrar este pequeño espacio que quedó aquí abierto pero primero vamos a rellenar muy bien terminé de rellenar aquí he colocado la aguja lanera y ahora tengo 12 puntos bajos aquí voy a pasar la aguja por cada uno de los puntos tomando única únicamente perdón la hebra exterior de cada uno de los puntos esto sería tomar el punto completo tiene dos hebras una en la parte interior y otra en la exterior vamos a tomar únicamente este exterior que es la que está de este lado estiramos y en el siguiente punto haré exactamente lo mismo en el siguiente igual primero vamos a pasarla por cada uno de los puntos son 12 en total y hasta el final vamos a estirar para cerrar ya que pasamos por todos los puntos ahora sí vamos a estirar y esto se irá cerrando sin que se salga el relleno ya que se cerró completamente haremos aquí un pequeño nudito sin que se note y vamos a esconder este hilo que nos sobra ya terminamos esta pieza ahora vamos a tejer las alitas con hilo blanco para esto vamos a realizar un nudo corredizo dejando una hebra un poquito larga de este lado para poder coser esta pieza con esta hebra voy a insertar aquí el gancho y voy a tejer tres cadenas una dos y tres voy a tejer un punto alto en la primera cadena en esta que tengo aquí abajo tomó hilo en esa primera cadena hago un punto alto listo después levanto con dos cadenas uno y dos y en esa misma cadena donde se arrede donde hice el punto alto voy a realizar un punto deslizado de esta forma ya tengo una parte de esta alita ahora aquí me quedé voy a levantar con dos cadenas una dos con tres perdón tres cadenas y voy a repetir lo mismo haré un punto alto en esta primera cadena que hice ahora de este lado lo termino levanto con dos cadenas y cierro con un punto deslizado en esa misma cadena voy a cortar este hilo y ya tengo listas las alitas con este puedo dar aquí unas pequeñas vueltas para darle un poquito más la forma y después así dobladitas las vamos a coser aquí en la parte de arriba con estos mismos hilos que tenemos aquí nos podemos ayudar para coser vamos a colocar estas alitas yo las voy a colocar en esta fila del centro en color amarillo y es solamente dar una puntada de un lado saco la aguja por enfrente estiro y esta la voy a pasar ahora por encima de las alitas aquí y voy a pasar esta hacia un punto abajo sin que la aguja atraviese el tejido que quede por un punto abierto para poder esconder estas hebras de hilo al final y con esta otra hebra que tengo aquí voy a terminar de darle otras dos pasadas para que esto no se me vaya a soltar al terminar de coser estas dos hebras que tengo aquí las voy a esconder haciendo unos pequeños nuditos las voy a cortar para que no estén demasiado largas y con ayuda de mi gancho con la parte de atrás las voy a meter en ese punto al terminar una pieza voy a tejer otra exactamente igual y por último le vamos a colocar el ganchito en la parte de arriba estos aretes miden aproximadamente 3 centímetros de largo aquí pueden seguir agregando detalles yo así los voy a dejar pero pueden agregarle ojitos chapitas y todo lo demás que deseen esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial ya